Los afiliados de Nuevas Ideas consolidaron la reelección de Mario Durán por el municipio de San Salvador Centro. El jefe de edilicio destacó la rapidez y facilidad con la que se realizó el proceso interno de su partido. El partido se ha lucido en estas elecciones internas, ha sido una dinámica bastante novedosa, bastante buena. El presidente Chávez habla en nuestras felicitaciones más sinceras, increíble, el trabajo de todo su equipo ha sido espectacular y nosotros nos sentimos muy a gusto, obviamente, como candidatos ya electos del trabajo que se ha realizado por parte del partido. El sistema novedoso de votación demostró que el partido Cian es respetuoso y sujeto a los procesos democráticos. Sabemos que las elecciones han sido transparentes, con libertad democrática, ha sido una acción bastante dinámica también, algo que el Salvador no había visto, una manera impresionante de realizar y de organizarse en el transcurso de estas últimas semanas para que toda la población pueda ver la elección de una manera muy transparente. El alcalde añadió que tienen un plan de trabajo para replicar la transformación que ha tenido San Salvador hacia los distritos que conformarán San Salvador Centro, compuesto por Ayutuxtepeque, Mexicanos, San Marcos, Santo Tomás y Santiago Texacuangos. Vamos a llevar limpieza a los diferentes distritos, vamos a llevar también iluminación a los diferentes distritos, vamos a llevar calles nuevas a los diferentes distritos, más orden en tema administrativo, reordenamiento, todo lo que se genere en San Salvador y que ha funcionado, pues obviamente lo vamos a llevar a los diferentes lugares que ahora comprenden San Salvador Centro. Bajo la administración del alcalde Mario Durán, se ha continuado con la herencia de revitalización del centro histórico que inició el presidente Nayib Bukele cuando ejerció como alcalde capitalino. Luis Muñoz, Noticiero El Salvador.